Amor, ahora que recuerdo, yo te di para que te hicieras el pelo, para que compraras comida y que te compraras dos cepillos. ¿Y el otro? Ah, el otro me hizo las uñas, me compró ropa y ayer salimos. Amor, te estoy diciendo el otro cepillo. ¿Y quién es ese? Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono es el de mi tía. Eso a mí no me importa, yo estoy brava. Amor, pero esto no va a aguantar. Eso a mí no me importa, esta es su mitad y esta es mi mitad, para que en la noche no me esté chingando. Díjale, ahora vamos a hacer chiles. Con taques, lavamos los chiles. Partimos el chile. Le sacamos lo de adentro. Sacamos queso con crema. Le echamos taquí. Le echamos limón. Comemos. Venga. Ve a chile, agarra, agarra la mejiga y tíresela. Apújale, corre. Corre, correa, correa Cachón siente que ha corrido Vuela, era muy a calidad Y le tiré a no pegarle Corre, Cachón, corre, corre, corre Corre, 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 corre Como le decía Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Yo no tengo dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero ¿Quién es mi papá? Yo no Ni yo Yo tampoco Yo peor Uff Ay, dejá a los hijos Mamá, ¿te acuerdas de que yo todos los días juego a la lotería? Sí, hijo Es que me gané la lotería Somos ricos, mamá Somos ricos Ay, qué alegría, hijo Al fin vamos a salir de esta pobreza Hijo, yo soy tu papá No, yo soy tu papá Ey, jodanse Yo soy el papá de él Abran paso Que yo soy el verdadero papá de esa criatura Mamá, probaste ¿Probaste qué, hijo? ¿Probaste tantos hombres Que no sabes cuál es mi papá? Ya me voy a trabajar Y cuidadito Que me dé cuenta Que andan en la calle Los dos Sí, mamá No vamos a ir a jugar a la calle Ahorita lo que queremos es dormir ¿Entendido? Sí Padre nuestro que estás en el cielo Amor, anda a cortarme los huevos del palo Todo, yo Amor, anda a cortar los huevos del palo Pero, de todas maneras Eso quería el niño Más que están duros Que están estos Estos huevos Vaya amor, aquí están los huevos Amor, ven que tengo la casa sola Automáticamente yo No me voy a ir Los valles Voy a irte a encontrar Malvaría, tormentas Flores, dragones Sin exagerar Espero amor Que no vayan a hacer Solo besos y abrazos Sí, pero mucho te tardaste Ya vino a mi mamá Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame amor, voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate amor, espérate Ya amor Amor, ya Ya amor Sabes que ya no los quiero Aquí encontré uno, ven Amor, amor No te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes Porque siempre te enojas Por todo No te enojes No te enojes